Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal una vez más. Yo soy Gladiola y es un placer y un honor tenerlos acá. Vamos a empezar con el video, pero antes quiero que sepan que al final del video los voy a estar saludando a algunos de los miembros del canal que han estado súper pendientes los últimos videos, que me han comentado, que me han dado me gusta. La verdad que agradezco muchísimo su apoyo y es una forma humilde de darles las gracias. Así que quédate hasta el final. El día de hoy les traigo la segunda parte de palabras uruguayas. Ya hace como dos años hice la primera parte, el primer video de palabras uruguayas y les encantó. Por eso te traigo este video. En el video anterior me corrigieron muchísimo porque me equivoqué en algunos significados. No lo hacía por mal ni mucho menos. Y esto me lleva a aclarar ese punto. Este tipo de videos no es para criticar ni burlarse de nadie. Yo jamás haría un video para hacer ese tipo de cosas. Así que aclarado este tema, empecemos con el video. La primera palabra que me parece súper curiosa, que la he escuchado mucho, más que todo de jóvenes. Que es la palabra cheto. Cuando ustedes escuchan cheto, si no son de acá de Uruguay. Yo, bueno, a mí se me viene como que los chetos o chitos o como le digan en su país. Acá la usan para referirse a personas que son como sobradas o delicadas o se la creen muy, muy. En Venezuela le diríamos a los chetos cifrinos. Díganme ustedes, en su país, ¿cómo le dicen a este tipo de personas? A los malandros, a los ladrones, a los amigos de los genos. Le dicen chorros. En Venezuela le decimos, sí, malandros. Creo que acá también le dicen malandros. ¿Malandros? Hay una palabra que ustedes van a decir, rata. ¿Qué piensan ustedes inmediatamente? Un animal. Obviamente acá también le dicen rata al animal. Pero también la usan para referirse a personas que son egoístas, que no aflojan mucho. Brazos cortitos, barniz. Personas egoístas. Al día de Venezuela le decimos pichirres. Acá no seas rata. Más floja, para. Más floja. Vamos a pasar en palabras rapiditas, rapiditas, rapiditas. Como a la discoteca le dicen bailes o boliches. Corrijanme ahí si es boliches y también baile o solo boliches. Pero en fin, en boliches sería en mi país los que se juegan pool. ¿Pool se dice? ¿Sabes? Eso que le das así a la pelota y así. Eso sería un boliche en Venezuela. O de bolas. Pero acá se le dice a las discotecas. A una chica le dicen mina. También hay otro tipo de términos, pero mina también se usa mucho. Ah, mira mina. La mina esta. No sé si eso se usa en casos, usan todos los uruguayos. O de regiones. No lo sé. Y también para los chicos le dicen pibes. O pibes. Al trabajo también se le suele llamar laburo. O estoy laburando. El laburo está fuerte. A los niños acá le dicen gurises o chiquilines. Creo, no sé, siempre he tenido la duda. Creo que es gurises. Según yo y mi experiencia de cuatro años. O gurises. Y no se molesten conmigo. En serio. Primero que nada sufro dislexia. Entonces puede ser que tú digas una palabra y yo entienda otra. Pero esto siempre me ha costado mucho. No sé si es gurises. O gurises. Creo que gurises. Ustedes escríbanme en los comentarios. Por favor. Y aquí van unas que me gustan muchísimo. Que dicen. No te calentes. Va pa' ahí. Miñeri. Re de barrio yo. Re. Pero sí. Lo confiesa. Me gusta. No sé. No sé. Todo el tiempo. Y nosotros acá en la casa decimos. Va pa' ahí. Va pa' ahí. Dijo Artiga. Y lo. O sea. Lo hacemos. Así. Espontáneo. No es de burla. Ni de nada. Lo adquirimos. Con mucho amor. No me la contes. No me la contes. Eso se refiere a qué. Cuando pasa algo. Y tú le dices. No. Se me. No. No me pagaron completo el sueldo de este mes. Cosas que pasan. Y tu amigo te dice. No me la contes. O sea. Como que. No puede ser. La usan. Creo que la usan todos. Porque yo en este punto. En el primer video. Me corrigieron tanto de que. No. Así hablan los de afuera. No. Así hablan los gurises. Gurises. Entonces. Acá. Quisiera que ustedes me dijeran. Bueno. Así habla. X. No todos hablamos así. Y ahí viene mi parte favorita. Amigos. Las. Grocerías. Uruguay. Que para aclararles. Para mí. No son groserías. Pero. Respeto. Y entiendo que para ustedes lo sean. Así que. Acá están algunas de las groserías. Que. Uso. A menudo. No siempre. Pero. Ahora uso. Para cuando me pasa algo. Súper así. Ejemplar. Me golpeo el dedo chiquito del pie. Y digo. La grosería de Uruguay. Ya no la de Venezuela. Porque. Porque lo escucho siempre. No es que ustedes sean groseros. Corazones. No. Sino que bueno. Es que a uno si le pega es lo malo. Pero. Son palabras que a mí. Me llaman la atención. Y como se los digo. No son groserías para mí. A veces yo lo digo en la calle. Y te juro. No estoy creyendo que estoy diciendo grosería. Sino una palabra normal. Y la gente me mira y yo. Aquí les pregunto. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Pero en fin. Estas serían las groserías. Yo doy más vuelta que un trompo borracho. La primera. Esto lo dije en el primer video. Y de hecho tengo una anécdota. Que si ustedes me siguen. Ya sabrán. Lo que me pasó. Si no lo sabes. Vea mi video de palabras uruguayas. Que sorprenden a cualquier extranjero. Y ríete un rato conmigo. La concha de la lora. Como se los dije en ese video. Para mí no es grosería. Porque la concha. Es la cáscara de los frutos. La cáscara del huevo. La cáscara de la fruta. Entonces nosotros siempre andamos diciendo eso. Pero sí. Porque para nosotros no es grosería. Es un alimento. Ay que miedo yo me... Si esa palabra me gusta mucho. La uso todos los días. Todos los días. Hasta que me levanto. Y ahí le voy cambiando letras. Palabras. La cáscara de tu hermana. ¿Vale? Peluda. La cáscara. Y así voy. Yo juego con esa palabra. Para ofender a personas. Acá suelen decir como... No seas salame. No seas gil. No seas pancho. O eres pancho. Yo creo que esas son las que más usan. O sea tipo... Y si es que es una macana. Como una cagada. Macana es otra palabra que son acá. Entonces te dicen. No seas pancho. Eres un gil. Salame. Entonces ahí. No sé si te están insultando. Feo, feo, feo. O es como... Enjoda. Bueno. Depende de la persona que lo haga. Y una de las palabras que también dije en el otro video. Que me gusta mucho. Por eso la digo ahora. Es romper las pelotas. No me rompan las pelotas. Es un término que usan acá muchísimo. Que rompe pelotas. Entonces en un caso como para mí. Que para mí no es grosería. Y no usaba este tipo de palabras en mi país. Entonces para mí es pelotas de jugar y romperlas. No soy... O sea... Ay la inocente. Ay sí. Como si estas cosas pasaran. Y... Usan mucho. Esto sí perdóname. Seguro que se van a... Uff. Cuando diga la palabra capaz que pongo un pitito. Porque no sé si me ven niños acá. Así que... Por eso voy a poner pitos en algunas palabras. Que es... La por... Y que es porque no lo dije en el otro video. Es el miembro reproductivo del hombre. Si no me equivoco. También lo usan mucho cuando dicen. Esto es una por... Eh... Es algo. No sé. Yo lo usé. Ay no sé si ustedes también lo usan o no. O yo me inventé esa palabra. En serio. Creo que ustedes lo usan también. No me mientan. O sea de que dice. Me salió algo mal y yo digo. Una por... O no sé. Ay Dios mío. Soy una puerca. Eres un enfermo amigo. Y también para decirte tipo feo. Eres un bagre. Bueno es que el bagre no es muy bonito que digamos. Si llegaste a esta parte del video. Por favor suscríbete al canal. Dale me gusta. Y déjame un comentario. Así sea corrigiéndome. Yo de ustedes aprendo todos los días. Y pasando ya a las partes de grosería. Podemos decir cosas que a mí de verdad que me impactaron. Y que escuché casi que a los días así llegando. Es por ejemplo las caravanas. Las caravanas vienen a ser los aritos o los pendientes. Que yo no digo nada porque en Venezuela le decimos algo súper loco. Como zarcillos. Estos son zarcillos en Venezuela para ustedes. Son caravanas acá en Uruguay. Así que... Igual no sé por qué le dicen caravana. Y tampoco sé por qué le dicen zarcillos. Igual como les digo. Siempre cada país tiene su modismo. Su jerga. Y su término. Y se respeta. Yo creo que en Venezuela decimos tantas cosas locas. Que si yo hago un video con las palabras venezolanas. Ustedes les va a explotar la cabeza. Y como venimos hablando de cercillos y todo eso. Y caravanas, ¿no? Vamos a hablar sobre el soutien. Espero haberlo dicho bien. Soutien. Que es el brasier. O este... El corpiño. Creo que le dicen corpiño también. ¿Qué sería el soutien? Como le dicen en Venezuela. El que te levantan las bubitas. Así que eso también me sorprende mucho. De hecho, cuando iba a comprar. No sabía cómo decirle. Porque recuerden que tengo dislexia. Entonces me olvidan las palabras. Las digo mal. Entonces yo decía. Ay, un soutien señora. Vendame un soutien. Y la señora. ¿Soutien? Así me pasaba. Y de hecho me pasaban en muchos casos. O sea, los primeros meses comprar en Uruguay se me complicaba mucho por el mismo tema. Dislexia. Y no saber cómo se decían las palabras. Y cuando las escuchaba. ¡Pah! Se me olvidaba. Entonces casi que hablaba en sueño. Le decía. Eso, eso. Pero para que no te pase esto hermano. Y quieras venir a Uruguay. Tengo este video. Y también tengo el otro video. Que no, bueno, lo he dicho como 10 veces. Pero sí, te va enseñando las palabras que no conoces de este país. Y por último. Pero menos importante. Porque lo usamos todos los días. Es el water. El water. Esta palabra creo que también la usan en Perú. O en Panamá. En alguno de los dos países. O en los dos. Que sería. El inodoro. O el trono. O como en Venezuela le decimos. Poseta. Sí. Les dije. Venezuela tiene unas palabras que ustedes se van a quedarlo. Así que nada. Esto sería el final del video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan reído por lo menos un poco. O que les haya dejado algo de información. Me encanta que llegues al final. De verdad que para mí es un honor que me veas hasta el final. Según YouTube no muchos llegan al final. Así que si tú llegaste al final. Por favor, por favor déjamelo saber con un corazón. Para yo saber quiénes están llegando al final. Y solamente comenta. Dale me gusta. Que seguro en el otro video te estaré saludando. Les mando un saludo a todos ustedes. Gracias por seguirme en el canal. Por el apoyo que me han dado. De verdad que los amo demasiado. Gracias a todos. Y un abrazo muy fuerte a Rubén Rodríguez. A Matu. Que siempre están pendientes del canal. Y me escriben cosas muy lindas. A María Inés. A Sergio Rodríguez. Y a esas casi 1300 personas que están en mi canal. Muchísimas gracias. Están dando ganas de bailar un pinche cumbión bien loco. Un pinche cumbión bien loco.